Nuestra obra de teatro, ¿Quién es el héroe?, ya llegó a Lima. Luego de realizar su presentación en diferentes colegios de las provincias de nuestro país, nuestros pequeños pueden conocer cómo volverse un héroe de la energía en sus hogares. Los alumnos han salido aprendiendo cosas sobre la electricidad, pero los niños ya han estado bastante motivados y veo que han salido contentos. Los niños lo han disfrutado y también han aprendido el ahorro de la luz que les va a servir en su vida diaria. Sigan motivando no solamente colegios públicos, sino también colegios privados y en las cuales ellos puedan dar ese mensaje tan bonito y tan importante por el ahorro de la energía.